amigos y amigas como están como les ha ido gracias por ver mis vídeos gracias por tomarse su tiempo y ver mis vídeos por compartirlos y por darles like y al que no se ha suscrito yo le pido que se suscriba y que se suscriba hoy vengo a decirles que la rata mayor de javier simán ustedes ya saben quién es la rata mayor el jefe de los maletines negros papá el que tenía toda la asamblea legislativa comprada porque él era el que le decía los tipos ratas lo que tenían que hacer para complicarle la vida al presidente y al pueblo salvadoreño entonces él como ya se le fue ya se le fueron sus marionetas ahora anda buscando nuevos y entonces él ya se comunicó con un nuevo diputado que va por nuevas ideas que ganó el 28 de febrero ya él ya se comunicó y le pidió una reunión en privado sí para echarse un cafecito para hablar de negocios y para convencerlo de que sea su aliado en la asamblea legislativa porque qué podemos esperar de esa rata qué se puede esperar si no le gusta pagar impuestos y él está chingui 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 al presidente y no sólo el presidente al pueblo salvadoreño también porque si él tenía sus marionetas en la asamblea legislativa y les pasaba sus maletines era para que bloquearan el trabajo del presidente para que no le ayudaran al pueblo salvadoreño y para no pagar impuestos porque es un evasor de impuestos y claro como la nueva asamblea que va a entrar los nuevos honorables diputados ahí va a tener que pagar pero no maletines negros va a tener que pagar impuestos y él anda viendo cómo no cómo hacer para no pagar impuestos y ya está empezando a querer conquistar a los nuevos diputados que van a entrar pero ya en el diputado ya lo denunció ya lo hizo público espero que ya no vuelva por otro porque la verdad de las cosas que estos nuevos diputados han hecho una limpieza el pueblo salvadoreño ha hecho una limpieza en la asamblea los diputados van a hacer una limpieza en la sala de prostitución procuraduría va a ser este corte de cuenta corte de justicia tribunal supremo electoral sala de prostitución y hay fiscal y todo mundo se va para afuera esa va a ser una limpieza entonces los nuevos diputados que han entrado no les conviene papá que se hagan corruptos no les conviene y ellos ya saben de que no hay maletines negros ni por el presidente ni por las ratas y más ni por los financistas que eran de los otros partidos de los partidos que ya se fueron ahora todo aquel diputado que si man le haga propuestas o algún funcionario de esos empresarios que tenían ahí que no le gusta pagar impuestos y les hagan las propuestas denuncienlos porque el pueblo salvadoreño le dio su confianza para que usted mejore la calidad de vida en el país mejore la seguridad mejore la salud mejore el empleo y por eso le dio el voto de confianza y si usted no trabaja bien y usted se vende con uno de esos usted mismo va a ir preso porque el pueblo salvadoreño ya despertó y ya ya no le dan ator con el dedo y si usted sale con una chanchada de esas usted va a ser procesado porque allí en la asamblea legislativa se les puede quitar el fuero también porque no queremos corruptos en asamblea ahora bien dicen cambiando tema dicen que el taco así mal peinado quedó en el parlase dicen según dicen yo no lo he visto porque no no estoy muy informada de esa noticia pero dicen que ganó el parlase século século o le ayudó el tribunal supremo electoral en decir que él había quedado no saben por qué porque el pueblo no lo quiere el pueblo no lo quiere yo no sé cómo es si si el pueblo lo que quería es que le quitaran el fuero y lo procesaban pero en un abrir y cerrar de ojo el taco así mal peinado quedó para para parlase dicen a mí no me crean pero según lo que ya están diciendo es que ya se coló pero la buena noticia es esta que los nuevos diputados de la asamblea legislativa pueden interpelar así como los interpelaban a los ministros pueden hacer las comisiones para interpelarlo y quitarle el fuero y procesarlo así como querían hacer con la rieza chica así como querían hacer con el ministro de la defensa con todos los ministros que querían interpelar y quitarles el fuero y que ya procesarlo así se va a poder hacer con el taco así mal peinado así es que si él si los del tribunal lo han cubierto y le han dado el pase para que tenga siempre el fuero los diputados se lo pueden quitar así es que esa es una buena noticia otra cosa que está saliendo que los alcaldes que ya van para afuera que ya se declararon que ya perdieron como milena escalante la de santana neto menso la presita esos ya están empezando a romper todas las pruebas que los que los pruebas que los puedan llevar a la cárcel todas las evidencias todas las pruebas de todas las maravillaciones que han hecho todos los chanchullos que han hecho en alcaldía ya se están deshaciendo de ellos toda evidencia que los pueden culpar de los delitos ya lo están deshaciendo y ya está la señora milena ya está hasta llevándose las cosas de la alcaldía para su casa me imagino así es que para cuando adentra el nuevo alcalde allí va a estar limpio no va a haber pruebas de nada pero como nada está oculto algo algo pasa entonces ella se está llevando porque está la silla de la alcaldía va a llevar porque está cargando los carros la milena a otra que ganó que esa ganó y a mí mire como a mí me extraña de que a pesar que es del partido arena sea al césar lo del césar no esa señora milagro nava milagrito nava como todo el mundo la conoce de ella es de arena ella está en la alcaldía desde 1988 hasta esta fecha todavía volvió a ganar bueno si trabaja bien por su pueblo por su municipio pues ahí están los resultados el que bien trabaja el que bien gobierna no importa de qué partido sea pero la gente lo respalda el que mal gobierna la gente ya no lo quiere ya le está pasando factura y mire 1988 todavía ni había nacido mi hijo y amigo ya va a cumplir 24 años y esa señora ya ya en alcaldes y todavía es alcaldesa porque el pueblo lo volvió a a quedar a dar reelegir pero si en voluntad del pueblo porque sabe quizás trabaja bien quizás les ayuda pues se lo tiene ganado pero lo importante es que si el pueblo la eligió hay que respetar la decisión del pueblo y al que no se ha suscrito que se suscriban que active la campanita los quiero mucho compartan suscríbanse bendiciones